A su hijo se le diera de explicarle que no lo quería, que no era su hijo, que estaba borro, que estaba ahorita una revista, que dejara de darle de pecho, que dejara de mandato porque estaba demasiado agordo en una revista. Esto es una violencia policía, las vivas colaterales cuando así fue una violencia que se le diera. si llegamos a la fecha cuando las víctimas colaterales de David el 25 de septiembre específicamente Francisco Ventura la vienda la tol de norte a David que se le ha privado a mi representada en la sala si decía algo, que se iba a llevar a las venas o agredirla nuevamente por eso una representada de callado que había acudido hasta el día lunes a los hospitales de generación o a las operaciones que ella había dicho que era de forma que no había acudado claramente el miedo que tenía que Francisco iba a quitar las venas y que se le iba a llevar a las venas y que se le iba a llevar a las venas y que se le iba a llevar a las venas y que se le iba a llevar a las venas y que se le iba a llevar a las venas y que se le iba a llevar a las venas